Un momento. Your invitation in my communication here. Y long, a long, loma, alto, alto. You happy. You, I love you, I love you, I'm mommy. You understand? Pero, ¿quién contrató a esta muchachita que no sabe hablar idiomas? Tú. ¿Qué es esto? ¿Comida de astronauta? Bueno, gordo, te vas a quedar hambreado. Nos estamos quedando atrás de dos muchachitos que todavía se orinan en la cama. Vamos al plan B. Vamos al plan B. Esa muchachita hay que traerla corta. Esa niña tiene un fuego por dentro que no hay agua bendita que la calme. Nicole. Ay, ¿qué me estoy poniendo mal? ¿Te quieres casar conmigo? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Yo sí estoy seguro de algo. Y es que tú nunca, nunca le vas a dar lo que yo le doy. ¿Estamos claros? Franklin. Freddy. Ey, si te mueves no respondo. Juega tele. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.